Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos luego de varios rumores se confirmó porque Frederic Vassure es el nuevo jefe de equipo de Scuderia Ferrari y bueno, como sabemos el ingeniero de origen galo dejará el equipo al Ferromeo Sauber para recalar en la fila de Scuderia Ferrari donde sustituirá de cara a la temporada siguiente 2023 a Mattia Binotto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello y como todo llevaba a pensar, finalmente Frederic Vassure fue el elegido para reemplazar a Mattia Binotto las funciones como jefe de equipo de Scuderia Ferrari, cargo que desempeñará a partir de la temporada 2023 con vistas a saber optimizar el trabajo en un equipo que en el año 2022, o sea la reciente temporada 2022 que fue motivo de innumerables críticas y pérdida de confianza de parte de la directiva factores que propició la salida de Mattia Binotto no solamente el puesto como Team Príncipe sino de toda la familia de Scuderia Ferrari, bueno ahora lo del equipo con cuartel central domiciliado Maranello se encomiendan a Frederic Vassure, ingeniero francés que llegó a la Fórmula 1 en el año, en la temporada 2016 de la mano del equipo Renault con el regreso de la marca automotriz del rombo a la Fórmula 1 luego de haber estado al mando de Spark Racing Technology empresa que está, esta compañía está vinculada a la Fórmula E y bueno sin embargo, gran éxito de Frederic Vassure en la máxima categoría vino de la mano de Sauber, equipo con el que unió fuerza desde mediados del año 1017 que en unos pocos años ha pasado de cerrar la parrilla y terminar en la sexta plaza en el Mundial de Constructores en 2022, ya con el nombre Alfa Romeo y bueno con esto, desde la cúpula directiva de Scuderia Ferrari compartieron su satisfacción con esta nueva incorporación a la que esperan recuperar el músculo perdido la reciente temporada 2022 tal y como expresó Benedetto Viña quien es el CEO de la marca automotriz Tomicilia de Maranello y bueno, estamos encantados de dar la bienvenida a Fred Vassure a Ferrari como director de nuestro equipo a lo largo de su carrera combinado con éxito sus fortalezas técnicas como ingeniero capacitado con una capacidad constante para sacar lo mejor de sus pilotos y equipos este enfoque y su liderazgo son lo que necesitamos para impulsar a Ferrari con energía renovada eso establece el mandatario italiano acerca de las cualidades de este ingeniero francés y bueno, paralelamente el mismísimo Vassure compartió sus primeras palabras como nuevo jefe de equipo de Scuderia Ferrari en un movimiento arriesgado por la dificultad del resto o sea, del reto pero también ante lo que no deja de ser una oportunidad única para lograr el éxito en la Fórmula 1 y bueno, estoy realmente encantado y honrado de asumir el liderazgo de la Scuderia Ferrari como director del equipo como alguien siempre ha tenido una pasión de por vida por los deportes motor Ferrari siempre ha representado la cúspide del mundo de las carreras para mí espero trabajar con el talentoso y verdaderamente apasionado equipo de Maranelo para honrar la historia y el legado de la Scuderia y cumplir con nuestro tifosi en todo el mundo eso sentencia Vassure cerrando el comunicado de su incorporación a Scuderia Ferrari bueno, y espero que con Frederic Vassure para esta temporada 1023 Fórmula 1 las cosas sean mucho mejores que con Mattia Binotto y bueno, y espero que Scuderia Ferrari pueda volver a ganar desde 2008 el campeonato de constructores así como desde 2007 el campeonato de pilotos y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!